Los perros cuidaban esta finca ubicada en la comunidad Los Morenos del sector Punta en Villamella. Los vecinos cuentan que Lorenzo Fortunato se dirigía a su trabajo por la carretera cuando fue atacado por los canes que estaban sueltos dentro de la finca y que salieron a su encuentro. Lo que estaba haciendo era que iba a buscar su útil y trabajaba como a las 5 de la mañana y luego los perros lo intercetaron. ¿Cómo mata por unos perros de ese tamaño así? Que son salvajes, mata gente. No hay seguridad para esos perros. El cadáver de Fortunato que quedó destrozado por las múltiples mordidas fue sepultado esta tarde en el bateillagua del municipio de Don Juan, provincia de Monte Plata, donde vivían sus familiares. Mi mamá le dio un pre-infarto hace 2 o 3 horas por lo que pasó. Venimos ahora de enterrar a mi hermano muy triste y estamos demasiado desconsolados como vimos el cadáver. Lo que queremos es justicia con el señor ese, con el dios de la tierra, por el motivo que él tiene unos perros ahí que los mismos vecinos nos han dado quejas de que se han comido unos cuantos ovejos, se han comido unos chivos y hasta una señora que murió en estos días a los perros. Los que residen en los alrededores de la finca testiguaron que esta no es la primera vez que estos animales atacan porque estaban entrenados para ello. Incluso mostraron lo que creen es un espacio diseñado para peleas entre perros. En esa área era donde los perros peleaban y tuve la muestra de la carne humana, de la carne cruda que le echaban para que los perros se pongan agresivos. Estos débiles y mal colocados alambres de púas no fueron suficientes para contener la furia de estos animales que ayer atacaron a Lorenzo Fortunato hasta dejarlos sin vida. Sigfredo Frías, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios, explica que debido a la demanda, personas inescrupulosas adquieren esta raza de perros que mal entrenados pueden ser bastante peligrosos. Estamos hablando de entre 400 y 800 y 1000 libras de presión en la mandíbula. Estamos hablando de un animal con unos maceteros increíblemente desarrollados porque vienen genéticamente diseñados para morder, sostener y desprender. En este señor lo más probable que haya ocurrido es que lo hayan derribado o se haya caído, lo agarraron por los miembros inferiores y fueron subiendo. Observa que tiene miembros inferiores, lacerados, pene amputado y obviamente cuello y parte superior. Lo tiraron al piso. Cuando se está bajo la amenaza de mordedura de perros, recomienda permanecer tranquilos y calmados. Para Telenoticias, Yulisa Montilla.